La Fiscalía General de la Nación en Arauca logró la captura y judicialización de tres presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual E10 Guadalupe Salcedo de las disidencias de las FARC. Los procesados fueron judicializados por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones, de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones en concurso con el punible de concierto para delinquir con fines de extorsión. Se trata de Gerson Joel Montoya Duque, Heidi González Rueda y Ever Méndez Ríos, capturados en flagrancia el pasado 25 de enero en actividades de control y registro en la vereda La Esmeralda, jurisdicción del municipio de Puerto Rondón, en Arauca. En el procedimiento a los procesados se les incautó el siguiente material de guerra. Seis fusiles de diferentes marcas, Galil, un Master AK-47, una pistola traumática, una pistola CZ calibre 9 milímetros, 48 proveedores de diferentes calibres, 1,048 cartuchos de calibre 5.56, 229 cartuchos de 7.62, 77 cartuchos de calibre 5.56, 88 cartuchos de calibre 7.62 y 1,191 cartuchos de calibre 7.62. Así mismo se les halló material de intendencia consistente en morrales de campaña, chalecos multipropósitos, cintelas, tondillos, brazaletes, todos alusivos a las FARC, camisetas, pantalones y camisetas camufladas, así como elementos para la comunicación, como radios y antenas. Se presume, según los elementos materiales probatorios recolectados por la Fiscalía, que los procesados al parecer integran el grupo delincuencial con injerencia en los departamentos de Casanare, Boyacá y Arauca, quienes presuntamente habrían realizado ataques contra la población civil, extorsiones, secuestros y homicidios, así como lo relacionado con el tráfico de superfacientes, entre otros, desde la conformación en el año 2016. En audiencias preliminares, los investigados no aceptaron la responsabilidad en los cargos formulados y el ente juzgador impuso una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.